Hace unos días, un ataque injustificado de unos escolares a una ruina prehispánica de barro en la ciudadela Chimue-Chanchan ha generado una gran polémica. Columnistas, expertos, floreros de turno y hasta el presidente han tenido algo que decir. Napa salió a la calle a preguntarle a los no adultos qué piensan de los sucesos. De verdad es que se debe saber que todos los chicos alguna vez han sentido esa gana, tentación de haber hecho eso. Debe ser porque es un recuerdo de que tantas personas, ellos piensan que tantas personas que visitan va a quedar un recuerdo de su nombre o de algo que ellos quieren expresar. De repente no sienten lo que es ser peruano y tal vez dañan, dañan por dañar porque no saben después las consecuencias que van a venir. En todos los colegios, ya sean privados o nacionales, se ve eso, siempre hay un gracioso que también jala a otras personas. Simplemente porque no han tenido educación o de repente no han sabido valorar la educación que le han dado, lo han tratado mal y ese rencor, esa furia lo quieren desahogar de esa forma. Bueno, porque no toman conciencia realmente de cuán importante es para el país, se sienten alejados del país o algo así. La formación del escolar es prácticamente ajena a lo que podría ser el respeto o el cariño por lo que se considera un patrimonio cultural, un monumento histórico, etc. Quizá en los planes educativos existe la intención de transmitir esa enseñanza, pero no me cabe la menor duda que esos planes son un fracaso total. Antaño el intelectual o el sujeto con brillo intelectual era particularmente valorado, hoy día es considerado un art. Por más que estas razones nos ayuden a comprender cómo es que estos hechos llegan a suceder, nada justifica estos comportamientos. Es un acto de vandalismo contra el patrimonio arqueológico peruano. Pero mucho peores y más violentas fueron las reacciones de algunos autonombrados ciberdefensores de lo nuestro, que no solo amenazaron de muerte a los escolares, sino que publicaron, también en internet, información personal como sus fotos y nombres, exponiéndolos a riesgos mayores. No, eso también está mal, porque están haciendo lo mismo que ellos, todos negativos, en vez de tratar de solucionar el problema, se enfocan más en el problema y peor, porque sigue y sigue y sigue. A mí me remite mucho a una lógica que es la de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Creo que es fácil hacer escarnio de aquel que ya ha sido públicamente colocado en el lugar del responsable. Estas agresiones no son aisladas. Se pueden ver las consecuencias en muchos sitios arqueológicos peruanos. La diferencia en este caso es que las imágenes se publicaron en internet, y claro que son indignantes, pero este problema es mucho más grande. El Ministerio de Educación ha anunciado severas sanciones para el colegio y los alumnos en cuestión, incluso llegando a decir que podría impedir que los estudiantes continúen sus estudios superiores. Es ridículo pensar que esta podría ser la solución cuando debería asegurarse una educación de buena calidad a la nueva generación, que enseña a respetar, por ejemplo, nuestro pasado milenario. Nosotros siempre debemos sentir orgullo y alegría por tener algo así en nuestro país, porque en todos los países se presenta algo así, y debemos cuidarlo. A mí la verdad no me parece muy importante, pero en verdad, en verdad, sí lo son, porque son cosas que nuestros antepasados nos han dejado. No se debería dañar algo que tú no has hecho, que han hecho para ti. Bueno, para mí eso es un tesoro. El valor es las personas que lo han hecho, cómo lo han hecho, con qué sentimiento lo han hecho, es por eso. Bueno, en sí el gobierno y todas esas cosas sí valoran lo que nos dejaron, pero nada más en frente de los demás países, como para demostrar que al Perú sí les importa. Pero cuando es la hora de hacer justicia y de preocuparse por esos patrimonios, no lo hacen como mantener los cuidados y todas esas cosas, no lo hacen. Y así como de un lado tenemos una lógica que te dice, cuida lo que te ha dejado tu cultura, hay otra lógica que te dice, haz lo que esté a tu alcance para convertirte en el protagonista del libro. Gánate con tu minuto de fama. Si de este problema podemos sacar algo positivo, es que nos ha hecho reflexionar sobre temas que van desde la facilidad de señalar al otro como responsable y lavarnos las manos, hasta replantear las acciones a tomar ante esta clase de eventos. Al menos, los estudiantes se han mostrado arrepentidos y dispuestos a colaborar para intentar resarcir su daño. Algo que otros que causan muchísimo más perjuicio al país no pueden decir. Si este de acá, que me gobierna, trabaja en ese nivel, ¿por qué no yo a pequeña escala? Si total el daño que voy a hacer es menor.